Hola hola amiguitos yo soy Blaydis y le doy la bienvenida a mi canal plantas y más plantas en el día de hoy quiero hablarte de una suculenta muy hermosa y poco común es la suculenta oscularia deltoides es una suculenta originaria de suráfrica donde se desarrolla sobre sus trato arenosos y pobres nutrientes actualmente su cultivo se ha extendido a todas las zonas tropicales subtropicales y templadas del mundo con fines ornamentales es principalmente apreciada por su rápido crecimiento fácil mantenimiento y sencilla multiplicación y una hermosa floración es una planta ideal para principiantes en el cultivo de la planta de suculenta ya que requiere mínimos cuidados a continuación te hablaré de las necesidades básicas de que requiere en cuanto a la iluminación es importante cultivar a esta especie a pleno sol para obtener una floración más abundante y su crecimiento más acelerado y denso en climas tropicales muy calientes y se recomienda protegerla del sol intenso del mediodía durante una época fuerte de verano bueno te voy a hablar de la temperatura en este cuento que ella tolera un amplio rango de temperatura llegando a sobrevivir por encima de los 30 grados centígrados y por debajo de los ceros grados centígrados el rango ideal para la especie se encuentran entre los 18 y 28 grados el contacto con la nieve ya que podría pulirse esta suculenta crece en una amplia variedad de sustrato lo importante aquí es y tener en cuenta de que el sustrato sea rápido drenante al momento del riego sus raíces son susceptibles a la población por lo cuanto que ellos no tolera los encharcamientos el riego esto varía siempre y cuando el tipo de clima donde te encuentres ubicado hay que verificar si es un clima muy templado y todo esto lo aprendemos a través del sustrato el sustrato te hablará y hay que ver que esté completamente seco ella tolera sequías más no le gustan los encharcamientos en cuanto a las plagas y enfermedades la afecta a la cochinilla aunque uno es una planta bastante resistente a la plaga la multiplicación es a través de esquejes de los tallos y esto enraizan con facilidad esta especie desarrolla tallos muy ramificados con crecimiento generalmente rastleros los tallos pueden cubrir espacio de más de un metro cuadrado y toma una altura por encima de los 25 centímetros estos tallos son bastante delgado y muestran una coloración verde grisácea o rojiza las ramificaciones siempre es asilares y se producen en grandes cantidades en muy poco tiempo las hojas de esta especie se disponen opuesta tienen forma de espatulada son con picuamente carnosas piramidales y presenta en el margen pequeñas evaginaciones con forma de dientes más no son punzantes la coloración de las hojas es un verde grisáceo debido a las grandes concentraciones de pruina la pruina es una capa protectora del sol y del agua en cuanto a las flores se disponen en grandes cantidades en esta planta cada flor aparece individual en las asilas superiores de los tallos esta posee simetría radial y numerosos segmentos de corola muy finos y de color rosáceo el centro de la flor es amarillo debido a la coloración de las anteras la apertura floral generalmente ocurre durante el mediodía y en horas de la tarde se cierra ya cuando va cayendo el atardecer por lo tanto también la llaman en ocasiones a esta planta la flor del mediodía bueno amigos como pueden ver mi planta en este momento no luce con flores porque cuando la encontré en Pamplona ahora que llegué pues le retiré sus flores secas entonces estoy haciendo el vídeo desde la ciudad de Barranquilla porque no alcance a hacerlo desde allá su mantenimiento lo realicé allá pero no lo pude grabar estoy haciendo un vídeo de cómo está en estos momentos como pueden ver es una planta sana hermosa con forma estilo bonsai ya que sus ramificaciones se presta su tallo se presta para esto bueno amigos continuamos con la serie de mantenimiento de mis suculentas espero que le haya sido de mucho agrado y de mucho aprendizaje voy a realizar quedo pendiente con dos suculentas más que le voy más adelante en un futuro le voy a hacer un vídeo completo de ellas y terminar con esa serie espero que haya sido de mucho mucho agrado como ha sido para mí grabarlo todo ha sido una experiencia muy muy linda espero que le haya gustado este vídeo no olvide regalarme su like suscribirse recuerde que para mí es importante crecer como familia plantil deseo que dios me lo bendiga grandemente le mando un fuerte abrazo y muchos besos bye bye